Sean temas muy fuertes y de jóvenes los cuales están debatiendo y jóvenes los cuales están hablando. Se redució incluso, se redujo, perdón, se redujo la edad mínima para presidir o ser diputado o estar en la Cámara de Senadores o Diputados de 21 a 18 años. Los panistas contestaron lo siguiente. Es una edad en la que son incompetentes y no son capaces de hacer leyes y formarlas. Ah, caray, cuántos años tienen la política realmente en la política, en la Cámara de Senadores Lili Tellez. Yo nada más pregunto, ¿verdad? Digo, porque ser periodista es una cosa y ser diputado y senador es otra cosa, ¿no? Es muy diferente. Y digo, no es que tengas que estudiar la carrera de derecho para estar como diputado, sino también hasta puedes ser un actor de Televisa, ¿no? Ahí tienen en el Priactores de Televisa y bueno, Salinas, la Carmelita Salinas también no es que sea muy buena y también teníamos a este, a pesar de que estaba en Morena, pero el... Sergio Mayer, Sergio Mayer. Bueno, Sergio Mayer y bueno, infinidad y cantidades enormes de políticos los cuales pues ni siquiera son políticos. En Morena se están formando en las filas tanto jóvenes como personas ya grandes. ¿Y por qué no darle oportunidad a esos jóvenes nuevos los cuales quieren expresar que sienten, reconocen que este México necesita mentes jóvenes y no ya atrofiadas que al parecer les cuesta mucho trabajo hacer el cambio? Y nada más estoy hablando de Don Monry, ¿eh? Oye. Y de Mario Delgado. ¿Les cuesta tanto? Tranquilos, porque yo también estoy enamorado, pero estas fueron las palabras de Andrea Chávez sobre impulsar que los jóvenes tengan acceso a poder debatir y poder tener opiniones y transformar y generar leyes nuevas en base a las nuevas generaciones. Esa candidatura y que sea el pueblo de México que es sabio y que no es tonto, quien decida si tienes la experiencia necesaria o no. Ejemplos en el mundo hay muchos, ejemplos de líderes, adolescentes y después que llegan a la juventud con amplísima experiencia, como Greta Thunberg, por ejemplo. También está Malala Yusafay y un sinfín de mujeres jóvenes, de hombres jóvenes libres en todo el mundo que están dando la batalla. Yo no quiero experiencia, yo no sé ustedes, en el moche, yo no quiero experiencia en el cochupo, yo no quiero experiencia en el mapachaje electoral, yo no quiero experiencia en la ilusión y en la evasión fiscal. Yo no quiero experiencia en andar brincando de partido en partido, dejando de lado los valores, dejando de lado los proyectos y los programas y las agendas ideológicas y las visiones de mundo por andar ambicionando, ambicionando posiciones. Las juventudes estamos hoy más listas que nunca. No pierdan la oportunidad de participar en un momento histórico para aquí, para aquí, que esté lleno de estudiantes. Porque déjenme les digo una cosa, compañeras y compañeros, y con esto cierro. Hay ocasiones en las que los debates que se dan al interior de las aulas universitarias tienen mucho más nivel que el que a veces se da aquí en la Cámara de Diputados. Yo les agradezco. Y como claro ejemplo tenemos, es como si Epigmenio Ibarra dijera, Manuel Pedrero, tú no tienes por qué opinar, porque eres joven. ¿En qué momento lo ha dicho? En ningún momento. Es como si Sandra Cuevas no tuviera validez ahí en la Cámara y viéramos que no la dejaran subir. ¿Por qué? Porque eres joven. ¿Acaso vemos esas acciones? No. No, se les da, se les abre espacios y oportunidades. Digo, yo me puedo poner como ejemplo, incluso hasta ahí ver a Alejandro, es como si la gente dijera, no, yo no creo en ellos porque son jóvenes, entre 20 y 30 años. Yo no creo en ellos, yo creo de 40 y más. Pues no, la gente confía. Y creo que se les afigura a muchos de Acción Nacional, que por cierto, Santiago Krill votó a favor, pero se le fue encima toda la jauría muy chapanista, entre ellos Javier Lozano, que ya no sé ni de qué partido es, se les afigura que todos los diputados, que todos los senadores van a ser jóvenes de 20 años. No, hombre. Van a entrar pocos, se van a ir fogueando, luego van a entrar otros unos cuantos. Es como en un partido de fútbol. No todos los futbolistas son de 20 años. Existen futbolistas desde los 18 hasta los 35 todavía jugando ahí en el campo y poco a poco van entrando, conforme van creciendo. A eso se refiere esa ley, que ya puedan ingresar y se vayan formando en las filas de muchos de los partidos en ese lugar, que tengan ahora sí esa frescura y como dice el presidente de la República. A veces preferimos gente sin experiencia, que no vengan amañados, como lo decía Neftas hace unos momentos. Hay ciertos puestos en los cuales se requiere gente que no venga chueca, como vienen constantemente ya los del Partido de Acción Nacional y los del PRI, que constantemente hemos visto que su única experiencia que traen es cómo desaparecer el dinero y cómo hacerlo aparecer en sus bolsillos. ¿O Monreal? Pues sí, o Monreal. Así que queda claro, Vittorio. Fíjate que a mí me parece que es un asunto muy controversial, porque si bien es cierto, más los viejos y más los que están dentro de la política que no están de acuerdo. A nosotros nos generaron una mentalidad de que se requiere tener cierta edad para obtener cierta madurez y poder enfrentar responsabilidades como las que se tendría que enfrentar una persona dentro de las cámaras de diputados o de senadores. No estoy en contra de los jóvenes, ni resto sus capacidades. Lo que sí es cierto es que va a haber necesidad de ser muy, ahora sí que muy intuitivos, tener que ser muy cuidadosos de que quien vaya entrando vaya adquiriendo la sagacidad, la capacidad, el conocimiento necesario para poderse hacer responsable. Desgraciadamente, la misma sociedad nos ha enseñado que cuando tienes apenas la mayoría de edad, es decir, 18 años, es probable que aún no seas capaz de enfrentar ciertas realidades. Pero, bueno, repito, es controversial, pero yo estoy a favor de que ya dejemos el rollo ese de estar metiendo dinosaurios o estar metiendo gente experimentada, pero ¿experimentada en qué? Ya lo dijo esta niña y yo estoy completamente de acuerdo con ella. Si no metemos nuevas mentes, mentes sanas, mentes limpias, mentes transparentes, pues esto no va a cambiar nunca en la política mexicana, Carlos Nefta. Bueno, así debe, así debe de ser, vuelvo a repetir, se les afigura que se llena de puros jóvenes la Cámara y se quedan ellos sin trabajo, no, es poco a poco y todo, lo que están haciendo es pluralidad, que desde que sean mayor de edad... No va a falta que... No va a falta que hagan sus carteles de... ¡El Senado no se toca! ¡La Cámara de Diputados no se toque! Son capaces de... Bueno... De verdad, qué vergüenza. Pero ya se votó, ya se votó y se votó a favor. Bueno, ahora va para la de senadores a ver qué sucede. Creo que va a suceder lo mismo, pero aquí les muestro ya para cerrar, Claudia Sheinman, las estadísticas que se están dando hasta el día de hoy sobre quiénes van a ser los futuros candidatos del movimiento y por quién votarían en este momento. Y pues empieza a salir la guerra de encuestas en las cuales vemos esta donde preguntan, si hoy hubiera elecciones, ahí te la mandé en EFTA, no sé si la tengas ahí para que la presentes. ¿La tienes o la comparto? Sí, 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 la tengo, la tengo. Dice, si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál partido votaría usted? Y el 48% está a favor del movimiento de regeneración nacional, un 18% del PAN, un 14% del PRI, un 8% del MC, un 4% del PRD, 2% del PT y 2% del Verde, que si le sumamos esos del Verde y el PT, pues ya pasaría al 52% la coalición de Juntos. Seguiremos haciendo historia. Luego viene otra de parte de la encuesta que dice intención... A ver, échatelo, Vitorio. Intención de voto de partidos para presidente de la República sumando bloques. En el caso del bloque de Morena, PT y Verde, estaríamos hablando de ese 52% a que hacía solución, Carlos. El bloque de Vapor México, que es PRI, PAN, PRD, alcanzaría 36%. Es decir, están todavía muy distantes de poder cantar victoria en el 24. Al igual existe, pues más abajo se encuentra otra encuesta que dice ¿Quién prefiere que sea él o la candidata de Morena para presidente de la República en las elecciones 2024? Se encuentra, pues, Monreal entre el 7%, Ana Augusto el 15%, Marcelo Ebrard 21%, y Claudia Sheinbaum, pues, arrasa en primer lugar con el 32%. Y no tiene que ver con que venga la Rosalía, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con la Rosalía, ni la Rosalía sabe, ni ha de desconocer por completo si está abriendo campañas o no está abriendo campañas. Ella viene contenta porque ya se presentó acá en México, está muy contenta de regresar, y al menos va a reconocer que sí es México, no como otros artistas que piensan que todavía están en otros países nada más porque hablan español. Pero al menos la Rosalía yo creo que sí va a reconocer donde se encuentra acá ubicada. Bueno, y la otra es hacia la carrera presidencial. Vemos a Claudia Sheinbaum a la cabeza, Marcelo Ebrard lo que presentaba ahorita a Nefta, y esas son en sí el último al Ricardo Monreal. Lo triste es que aquí no vemos al diputado Gerardo Fernández Noroña, el cual también debieron incrustarlo en una encuesta donde pues están los transformadores de los partidos en coalición y no lo hicieron, así que les faltó todavía esa partecita. Algo con lo que quieran terminar, jóvenes ilustres. Pues el diputado Fernández Noroña aparece en otra encuesta donde dice ¿Quién prefieres que sea él o la candidata para presidente de la República de Elecciones 2024? Aparece más abajo, incluso está en esa, y aparece con el 6%, se está dando ahí con el Monre. Me sorprende porque yo no sé dónde esté sacando Monreal votos, porque yo veo mucho apoyo por parte de incluso la alcaldía de Estapalapa, yo veo mucho apoyo para el diputado Fernández Noroña y de otros estados que confían incluso en él mismo y sus propuestas incluso de poder transformar, incluso pues bueno regresarles un poco sus pensiones a quienes crean y consideren que lo tienen más que bien merecido. Por ahí decían muchos suscriptores que le den 5 o 6 pensiones al presidente Andrés Manuel López Obrador, que claro está el presidente va a decir a mí nomás denme una o no me den, yo voy a vivir tranquilo con esto que tengo en mi rancho porque hasta porque se fue de vacaciones ya estaban tirándole ahí al presidente, que no haya mañaneras y que no haya y que no haya, pues miren se la pellizcaron con todo y pinzas porque el presidente regresó más que contento, feliz y con una aprobación que nunca va a tener ninguno de otros partidos por el pueblo de México. Así que sigan chillando, sigan haciendo ruido nomás para acordarnos que siguen existiendo y nosotros nos seguimos riendo. Pues yo me despido rápidamente que tengo que salir corriendo, hay un compromiso que tengo, me despido y pues un fuerte abrazo a todos aquellos que anduvieron acá en el chat. Dejen su like, compartan la nota, acuérdense con eso. Vámonos, nos vemos a la próxima, no se le olvide darle like suscribirse a los canales. Gracias Sara León. Hay que tomar con prudencia todo esto. Es correcto, cielo. Así que no hay. .